¿Lo de la ruralidad decías? Sí, respecto a la pregunta sobre ruralidad, Salto forma parte de un proyecto piloto que tiene que ver con la implementación de la ley de compras públicas a pequeños productores rurales. Eso está a cargo de la estrategia de ruralidad que forma parte de la Dirección Nacional de Economía Social e Integración Laboral. En ese sentido, desde Salto hemos podido aportar a la formalización y a la organización de pequeñísimos productores que prácticamente tenían pérdidas en la comercialización, en ese tránsito entre la productivo y el comercio y acompañando esa formalización y esa organización han podido presentarse a licitaciones públicas para venderle al Estado mejorando muchísimo la posibilidad de sus propios ingresos porque se están evitando, los productores locales se están evitando el intermediario y mejorando también la posibilidad de que el Estado compre que le rinda mucho más, digamos, la inversión que hace el Estado en alimentos. A su vez, las instituciones públicas y privadas que se ven beneficiadas a través de LINDA, el Instituto Nacional de la Alimentación, se ven beneficiadas con el aporte que hace el Mides a través de LINDA en el apoyo a instituciones públicas y privadas, tienen la posibilidad de incorporar alimentos frescos que han sido recogidos a veces el día anterior y una vez por semana están recibiendo alimentos frescos frutas y verduras, hortalizas que son cultivadas localmente a su vez ese ingreso a los productores genera mayor desarrollo local beneficiándose las tres partes involucradas las instituciones que elaboran alimentos que han tenido también que hacer una reconversión en cuanto a lo que se cocinaba porque LINDA aportaba alimentos secos, harina, arroz, fideo y ahora está aportando zapallito, ñato, papa, zanahoria, lechuga, tomate entonces han tenido que aprender también a elaborar de distinta manera aportando a un problema que tiene el Uruguay que es el sobrepeso, la obesidad la mayoría de su población, especialmente en niños en eso también a través de Uruguay Crece Contigo las técnicas nutricionistas han estado trabajando fuertemente en eso en el intercambio de recetas, en ver cómo, bueno, hacemos un desayuno con la selva, por ejemplo y ahí está muy bueno, hemos logrado completar el círculo en que los propios niñitos de CAIF y de centros y de clubes de niños han ido a conocer cómo es el ciclo de la planta y ahí cerramos el ciclo productivo, digamos, y de desarrollo creemos que esa es una línea muy fuerte que hay que seguir trabajando por ahora están estos productores con altísima satisfacción en cuanto a los plazos en los pagos, en cuanto al precio que se logra colocar y también los beneficiarios en esto de recibir alimentos frescos cultivados localmente y el cambio cultural también que implica consumir más frutas y verduras bueno, anda por ahí la cosa muy bien, muchas gracias